así es compañeros en estudios de canal 6 internacional nos encontramos con el capitán de los bomberos de santa rosa de copán nos encontramos en la estación verdad en la base de bomberos ya pues listos para informar lo que ha sido lo que han sido los acontecimientos durante la semana santa con el comandante del cuerpo de bomberos jimmy orellana muy buenas bueno gracias por la oportunidad una semana llena de trabajo comenzamos con un puesto de atención especializada colocado a orilla de carretera con todas las instituciones que comprende conapren esto pues se realzó lo que es el trabajo en equipo ahí estuvo involucrado el ejército copeco gobernación la municipalidad cuerpo bomberos 911 copeco entre otras instituciones que la intención de nosotros era estar concentrados en un solo punto para el desplazamiento de las unidades de bomberos como parte del trabajo del cuerpo de bomberos propio lo que es en la parte operativa son tres incendios de casa esto comenzó el primero incendio en la parte alta de santa rosa copán barrio santa teresa santa teresa sector la cuchilla una casa muy antigua tomó fuego logramos llegar al lugar esto con la dificultad del acceso también aún así logramos salvar las dos viviendas que estaban alrededor estaban a la par la vivienda que estaba atrás también confinando y sofocando el incendio inmediatamente utilizando cuatro mil galones de agua el segundo incendio de casa fue en el sector de de la calle que conduce al cementerio general de santa rosa y en la día valenzuela correcto hay un incendio de zacatera que se tornó en hasta cierta parte en forestal quemó una una vivienda nosotros ya habíamos controlado el incendio inclusive la casa que tomó fuego esta fue producto de la reactivación del incendio que el incendio comenzó en la parte alta de la casa santa rosa de copán no reporta ni un solo muerto por ahogamiento o sumersión para noticias noticias en cámara daniel ramos les informó ya lile dubón